Hola amigos, nos preguntáis en multitud de ocasiones en la web veterinario.gratis cuánto dura el parvovirus en un perro, especialmente, sobre todo, en los cachorros, que es, como ya sabéis, donde es más importante, donde es más mortal la enfermedad y donde más difícil va a ser su cura. Pues bueno, este va a ser un vídeo muy corto para explicaros, pues más o menos, la duración o esperanza de vida que tiene un cachorro afectado de parvovirus. Como ya sabéis, y si no lo sabéis, os dejo aquí un vídeo donde os explico absolutamente todo sobre la parvovirusis en perros. La parvovirusis es una enfermedad muy mortal. Está producida por un virus extremadamente resistente en el medio ambiente. Pensad que por su reducido tamaño, de tan solo 5.000 pares de bases, es un virus que puede mantenerse infectante en el medio ambiente, pues hasta incluso dos años. Hay casos que se pueden encontrar hasta dos años después, infectando todo lo que rodea a vuestro cachorro. Las mantas, los juguetes, etc. ¿Vuestro cachorro cómo se va a contagiar? Pues básicamente, se puede contagiar, lo más habitual es por las secreciones que su madre, contaminadas, que su madre le va a tocar, ya sea con el hocico, ya sea con heces, en las heces, pensar que aunque las heces estén secas, el virus puede aguantar hasta casi un año. Y simplemente por el contacto, el virus penetra en las mucosas y, bueno, los daños son un poquito lamentables. Pensad que el virus tiene un tropismo, es decir, tiene una afinidad por aquellas células que están en continua multiplicación o mitosis. Es decir, en el caso del cachorro, va a afectar sobre todo a células del sistema inmunitario, a células del músculo cardíaco y, sobre todo y principalmente, a células de la mucosa intestinal. Va a romper esta mucosa intestinal provocando el síntoma que más habitualmente vais a ver, que es las diarreas con sangre. Esto es algo muy característico en los cachorros. Después de estos síntomas, pues, aparte de los anteriores, perdón, pues podéis encontraros, los cachorros van a estar tremendamente deshidratados, porque la diarrea le va a provocar deshidratación, tremendamente apáticos, sal y caídos y, bueno, la verdad es que las expectativas de vida son muy cortas. Bueno, respondiendo ya directamente a la pregunta de cuánto va a durar el parvovirus en un cachorro, pues, muy sencillo, no va más allá, en la mayoría de casos, si no actuáis rápido, no va más allá de cuatro días. De hecho, la mayoría no supera las 72 horas. Y la capacidad que podemos tener los veterinarios de salvar a un cachorro con parvovirus va a depender única y exclusivamente de la rapidez con la que actuéis. Si actuáis rápido y al primer síntoma lleváis al cachorro a la clínica veterinaria, no vamos a poder curar el virus, porque no hay un tratamiento contra el virus, pero sí que vamos a poder paliar o aliviar los síntomas asociados a esa parvovirosis, que son los que al final van a... En cuanto llegue a la clínica, lo que vamos a hacer es aplicar a vuestro perro, ya sea una fluidoterapia para rehidratar al perro lo más urgentemente posible, y una antibioterapia con aquimacina, con amoxicilina y con cefalosporinas. Con todo eso, lo que pretendemos es evitar que las bacterias, al tener la mucosa tan erosionada, penetren en el entorrente sanguíneo, provocando una septicemia, y rehidratar al perro. Nos preguntáis muchas veces, oye, y si ya han pasado cinco días, ¿puedo considerar que mi cachorro se ha salvado? No. Es un muy buen síntoma que haya superado los cinco días desde la presentación del primer síntoma, pero ni mucho menos quiere decir que el cachorro esté salvado. Y lo más habitual, con mortalidades que rondan el 90%, es que vuestro cachorro fallezca antes de las 72 horas. Y debo decirlo claramente, y lo lamento, por una falta de rapidez en el momento de llevar al cachorro a la clínica. No quiere decir que se le vaya a salvar al 100% si lo lleváis a la clínica. Tampoco os quiero dar falsas esperanzas. Pero una buena antibioterapia, como os he comentado, una buena fluidoterapia y algún tratamiento de apoyo al sistema inmunitario del cachorro, la verdad es que tenemos experiencia de que pueden conseguir resultados muy óptimos para el fin deseado. Pero si no, lo he dicho, lamento deciroslo, pero es difícil que supene en el tercer día de vida vuestro cachorro afectado de parvovirus. Os dejo en la descripción de este vídeo toda la información que necesitáis sobre la parvovirosis y en vídeos siguientes, si os suscribís al canal, pues mucho más datos y muchas más respuestas a las frecuentes preguntas que nos hacéis en la web. Muchas gracias y nos vemos en siguientes vídeos. Hasta luego.